Lo que estamos discutiendo acá es populismo o cambio de alguna manera. Hoy tenemos, a nosotros nos toca enfrentar tres versiones del populismo en la provincia, como es el Frente de Todos, que con el kirchnerismo sabemos a dónde han llevado nuestro país y el modelo de ellos cuál es, que es el clientelismo, el que no les conviene que se desarrolle la educación porque un pueblo educado no los vota. Por otro lado también tenemos el populismo que representa las dos versiones del MPN que hacen del clientelismo, lo estamos viendo claramente en esta elección cómo usan el clientelismo.